Música Buena gente de Youtube, mi nombre es Pedro y hoy vamos a hablar nuevamente de cómics Esta vez tenemos una nueva edición de Batman año 1 por parte de Omnipress Vamos a ver todo lo que vemos acá que son regalitos de una comiquería Y también vamos a comparar con el tomo de la colección de Batman Superman de Salvat Para ver si tiene los mismos extras o si tiene alguna cosa nueva Así que vamos a arrancar viendo todo esto que es de parte de la comiquería Meridiana Comprando en la preventa, venía con estos regalos y aparte un descuento en el tomo Y bueno vamos a ver un poco de que se tratan estos regalos por si no vieron el unboxing que hicimos en el canal Acá vemos que viene una tarjeta de James Gordon Que vemos que tiene la ficha técnica del personaje y un puntaje Por acá también tenemos la misma ficha pero en tamaño grande para coleccionar La verdad que es muy lindo el dibujo Ahí está También venía con este señalador Muy bueno también Ahí está Y con este prim De la Batifamilia Que bueno ahí podemos ver a todos los personajes La verdad que está muy lindo Todo esto por el Batman Day Ilustrado por Beto Ledes Ahí vemos Muy pero muy lindo Pero bueno ahora si vamos a pasar al tomo Todo esto lo pueden conseguir si se anotan en las preventas de Meridiana Que como les digo van a tener descuentos En la descripción voy a dejar los links para que puedan pasar a anotarse en las preventas Pero este tomo por salir en el Batman Day También venía con 5 cartas exclusivas Que son las siguientes Tenemos acá a Razal Ghul Tenemos al Escuadrón Suicida James Gordon Catwoman Y la carta número 1 que es Batman Estas cartas son de buena calidad Atrás vemos que tiene la primer aparición del personaje Y tienen este detalle en metalizado La verdad que son muy buenas las cartas que sacó Omnipress Cuando hacen las cosas bien Hay que decirlo así como cuando a veces tienen algún error o algo en las ediciones Así que estas cartas están muy buenas Ahora si vamos a pasar a ver el tomo Que lo tenemos en esta bolsita Acá tenemos Tiene la tapa en color brillante Y vemos que en las letras Tiene como un relieve La verdad que está bastante bueno Espero que se vea ahí con la luz Está bastante bueno Todo esto que se ven como manchas Es tal cual la portada No son manchas Es así Bueno vamos a ver El lomo Lo vemos Y acá vemos La contratapa El amanecer del caballero oscuro Ahí pueden leer un poco Ahí está Viene con mucho material extra Pero bueno Yo lo quiero comparar Con esta edición De Salvat Que también tiene material extra Pero primero bueno Vamos a ver un poco sobre el tomo en sí Vamos a abrirlo Acá vemos que tiene 144 páginas Y bueno acá arranca Año 1 Un cómic muy recomendado Que mucha gente se queja Porque volvió a salir Pero bueno Para mí está bien Porque siempre hay nuevos lectores Y está bueno Que salga una nueva edición La verdad que a mí No me molesta para nada Acá vemos que tiene Una introducción Ahí vemos que es de Denison Hill Y también tenemos Un breve texto De Frank Miller Después de eso ya Arranca directamente El cómic Acá vemos El legajo del crimen Está muy bueno La portada del número 1 De la parte 1 Mejor dicho Y acá Arranca la historia Es muy recomendable Esta historia Donde vemos Los inicios De Batman También los inicios De Gordon Y de la ciudad Que la verdad Que está llena de crimen Y bueno No les voy a contar mucho Tienen que leerlo Si les gusta Batman Este cómic Es imperdible Tiene un pequeño error Me olvidé de pasarlo Pero bueno Ahí los voy a mostrar Tiene un pequeño error Para mí no es tan grave Pero bueno Se los voy a contar Como siempre Acá vemos que dice 4 de Enero Y en la siguiente página Si no me equivoco La otra A ver dónde era Y por acá vemos Que dice 4 de Enero Otra vez Cuando debería decir 12 de Febrero Es un pequeño error Pero bueno Está ahí Y tengo que decirlo Así que Vamos a seguir viendo Este tomo La calidad está Bastante bien Los colores Se ven muy bien Creo que Esta editorial Es nueva Por acá creo que decía Gráfica MPA No sé si Habrá salido Algún cómic De OVNI Con esta gráfica Pero bueno Este está Bastante bien No encontré Otro error Acá tenemos Acá tenemos la portada De la segunda parte Vamos a pasar A la siguiente Por acá tiene que estar A ver A ver Acá está La portada De la tercera parte Vamos a buscar la siguiente Cuarta parte Y acá arranca Un post facio Que viene a ser Después de la historia Donde tenemos Unas pequeñas Historias En blanco Y negro Ahí vemos Y arrancan Todos los Extras Que ahora Les voy a empezar A contar Sobre el otro tomo Vamos a pasar Primero A ver un poquito Estos extras Tenemos portadas Tenemos dibujos Tenemos el guion Hay de todo La verdad que viene Bastante cargado El tomo Ahí pueden ver Y acá arranca El guion Con los dibujos De las páginas Creo que es De un número En específico Y son bastantes Páginas Con el guion Y bueno Ahora si vamos a compararlo Con el otro tomo Porque hay unas pequeñas Diferencias Una es la traducción Por supuesto Esta traducción Para mi gusto Está mejor Aunque no lo leí todavía El tomo Vi varias cosas Que me gustaron más Como están traducidas En este tomo Pero bueno Vamos a ver El tomo de Salvad Principalmente Quiero que vean Los extras Porque Acá arrancan Tenemos el epílogo Son las mismas páginas Es exactamente lo mismo Tenemos los extras Pero acá se ven Un poquito más pálidos Están con mejor resolución En el tomo de OVNI Acá vemos Esta por ejemplo Es una página completa En el otro tomo Y acá la tenemos en chiquito Hay algunas diferencias Pero básicamente Están casi Lo mismo En los dos tomos Hay alguna que otra diferencia Este texto Es el mismo Que está en el otro tomo Pero al principio Acá está al final Y lo único Que no tenemos acá La única diferencia Es que acá tenemos Bueno El Caballero Oscuro La llegada de Miller Tenemos acá Un pequeño texto Después está la promoción Y nada más Y en esta edición Tenemos el guión Aparte que tenemos Las portadas De todos los números Y ¿Qué más será que había? Algo más había No me acuerdo que era No, la verdad que es Básicamente lo mismo Ahí lo volví a mirar A ver si tenía Algo extra Pero no Es lo mismo Nada más que acá Está todo con mejor definición Es como si estuvieran Remasterizados los dibujos No sé cómo decirle Pero bueno Están en mejor calidad Esta página No está en el otro tomo Y después Todo lo del guión No está Esto es Nuevo Digamos De esta edición La verdad que es una edición Que está bastante bien La calidad está Bastante bien también Aunque tiene algunos Pequenos problemas Como vemos acá Que la laca Está marcada Y por acá también Es como Si no estuviera Bien pegada Pero en sí Es una buena oportunidad Está barato Está a 950 pesos Y si lo consiguen Compreventa Lo van a pagar Mucho menos Aparte con regalos Como les mostré Y aparte viene Con las cartas Coleccionables Por el Batman Day La verdad que es una Buena oportunidad Para conseguirlo Si es que no lo tenés Y nada Espero que les haya gustado Eso es todo Nos vemos En un próximo video Chau 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 Gracias.